Los internacionales dan a conocer el nuevo avión de combate multiusos Special Fulcrum F MiG-35 después de la actualización, según este artículo de medios militares Superdate. En comparación con el Big 29, el MiG-35 tiene la ventaja de tener una aviónica avanzada más integrada, un fuselaje más pesado y duradero, y viene con vectorización de empuje 3D que permitiría una navegación muy ágil para la aeronave. El MiG-35 ruso es un caza polivalente que puede utilizar armas guiadas con precisión para atacar y destruir objetivos terrestres y marítimos. Para expertos, la versión mejorada del caza MiG-35 contará con una cabina y un radar con antenas de matriz en fase activa, así como cambios en la forma del fuselaje. El gerente general de United Aircraft Corporation agregó que después de completar la actualización, el MiG-35 se ofrecerá a la India y a algunos otros países. El Mikoyan MiG-35 Fulcrum F es un caza polivalente ruso diseñado por Mikoyan, una división de United Aircraft Corporation, comercializado como un caza a reacción de cuarta generación con un desarrollo adicional de los cazas MiG-29MM2 y MiG-29KKV. Según una fuente de la industria de la defensa rusa, el Mikoyan MiG-35 es esencialmente una variante mejorada del MiG-29KR. Muchos consideran que el MiG-35 es un nuevo nombre dado por Mikoyan para marketing. El primer prototipo fue una modificación de la aeronave que anteriormente sirvió como modelo de demostración del MiG-29M2 y recibió el nombre temporal de MiG-35, pero un prototipo posterior. Fue un modelo diferente con diferentes equipos que sirvieron como base para el MiG-35 como se conoce hoy en día. El Mikoyan presentó oficialmente por primera vez el MiG-35 a nivel internacional durante la exhibición aérea de Moscú en 2017. Los dos primeros aviones de producción en serie entraron en servicio en el año 2019. La versión de un solo asiento se denomina MiG-35S y la versión de dos asientos es el MiG-35V. El CASA ha mejorado enormemente la aviónica y los sistemas de armas en comparación con las primeras variantes del MiG-29 en particular. La nueva capacidad orientada guiada con precisión y el sistema de localización óptica de diseño único evita que la aeronave dependa de los sistemas de intercepción controlados desde tierra y le permitiría realizar misiones polivalentes independientes. Los aviones de producción en serie utilizan pesa y también hay una opción disponible para el radar AESA. El avión de producción en serie no tiene control de vectorización de empuje como se planteó anteriormente. El nuevo MiG-35 El 26 de enero del 2017, Mikoyan hizo una demostración del nuevo MiG-35 al gobierno ruso en un evento ampliamente publicitado con una demostración posterior para los clientes de exportación que se llevó a cabo al día siguiente. Las actualizaciones, según el artículo, significativas en el MiG-35 incluyen un sistema de control de vuelo fly-by-wire completamente nuevo. Una cabina muy mejorada, aviónica sustancialmente mejorada y capacidad integrada de puntería, guiada con precisión para más aire-tierra. El MiG-35 está equipado con un módulo de sistema de vigilancia y orientación electro-óptico NPK-SPP-OLSK ruso no extraíble, montado directamente en la aeronave debajo del fuselaje derecho en el Stribur, en la góndola del motor frente a los elevadores. Esto marcará un hito en la filosofía del diseño general que proporciona un mayor grado de autonomía operativa en el MiG-35 en comparación con las aviones de combate rusos anteriores. En julio del 2017, durante el Salón Internacional de la Aviación y el Espacio MAX 2017, el Ministerio de la Defensa de Rusia acordó que comprará 24 MiG-35 como parte del nuevo programa estatal de armamento para el 2018 y 2027. Seis de los 24 MiG-35 reemplazarán a los viejos MiG-29 del equipo acrobático ruso Swift, un nuevo sistema de reconocimiento electro-óptico avanzado y un radar de matriz activa que tienen que son capaces de seguimiento de hasta 30 objetivos simultáneamente. Además, el comunicado de prensa de RakMik también mencionó el equipo de emisión renovado y otras mejoras realizadas para cumplir con los requisitos de posibles clientes extranjeros. Según los medios rusos, volaron por primera vez en otoño del 2009 y posteriormente participaron en las pruebas de marca en India en octubre del 2009. Ambos tienen mucho en común con los fuselajes del MiG-29K, los KUV anteriores, siendo una diferencia visible inmediata en las paracaídas de frenado instalado en lugar del gancho presente en el avión naval. Posteriormente, el MiG-35 de 967 parece haber sido equipado con un radar AESA, similar al instalado en el antiguo MiG-35 Demostrador 154, identificable por el Radomo gris oscuro de punta corta el 6 de septiembre del 2016. Según el diseñador general de UNART A-Cry Corporation, Sergei Kortkop, los primeros MiG-35 deberían entregarse en noviembre del 2016 a la Fuerza Aérea Rusa para realizar pruebas de vuelo para confirmar las características técnicas de la aeronave. El primero de los dos aviones, el MiG-35-702 Monoplaza, realizó su primer vuelo el 24 de noviembre del 2016, seguido por el MiG-35V-712 Biplaza en diciembre del 2016, el 26 de enero del 2017. El MiG demostró oficialmente uno de los dos aviones de superproducción, MiG-35V-712 al gobierno ruso, seguido por la demostración posterior para los clientes de exportación al día siguiente. El MiG-35 recién presentado parecía ser un poco diferente al presentado en el 2007. La aeronave supuestamente no estaba equipada con radar AESA ni control de vectorización de empuje, supuestamente para mantener bajo los costos de adquisición y no disuadir a los clientes extranjeros. En el 2017, exactamente en el mes de julio, el director general de MiG, Lee Tarashenko, dijo a la prensa que ahora estamos probando y después probando resultados, comenzará la producción en masa, la producción en serie que comenzará dentro de los próximos años. En 2017 se anunció que se firmó un contrato para construir otros dos aviones de preproducción que se unirán a las pruebas y también se esperaba que las pruebas estatales comenzaran en el centro estatal de pruebas de vuelo de Charlotte en Ascubins el mismo año. En febrero del 2018, Mirk Aircraft Corporation anunció que había completado las pruebas de fábrica del MiG-35. El certificado de finalización de las pruebas se firmó en diciembre del 2017 y en mayo del 2018 el director de Unard Aircraft Corporation, Yuri Esluzar, informó que las pruebas del MiG-35 habían comenzado. En abril del 2019, el MiG-35V despegó por primera vez para unirse a las pruebas. Este es el primero de los dos aviones de preproducción adicionales encargados. En febrero del 2017, en mayo del 2021, el MiG-35 recibió un certificado preliminar para la producción en serie limitada incluso cuando se encuentra en pruebas conjuntas estatales. El director del MiG-29 y el MiG-35 de la Dirección de Programas de Aeronaves de MiG Aircraft Corporation, Muche Maggiolan, fue citado por TAS el 5 de mayo del 2021, donde dijo que el MiG-35 y el MiG-35D incorporan avances de los casas MiG-29K, KUV y el MiG-29MM-2 en la mejora de la eficiencia de combate, la universalidad y la mejora de las características operativas. Las características principales del nuevo diseño son los sistemas de observación, de información de quinta generación, la compatibilidad con las aplicaciones de armas rusas y extranjeras y una variedad integrada de sistemas defensivos para aumentar la capacidad de supervivencia de combate. El nuevo diseño general supera los conceptos de diseño del modelo de referencia y permite que la nueva aeronave lleve a cabo misiones polivalentes a gran escala como contrapartes occidentales. La nueva aviónica está destinada a ayudar al MiG-35 a ganar superioridad aérea, así como realizar ataques terrestres de precisión en todo clima, reconocimiento aéreo con equipos optoelectrónicos y de radar y realizar misiones conjuntas complejas. Esto incluiría los motores RD-33MK y el sistema de localización óptica del nuevo diseño, OLS-35. El número de estaciones de armas ha aumentado a 9, similar al MiG-29M2. El rango de vuelo aumentó en un 50% y la visibilidad del radar se ha reducido. La configuración final del equipo a bordo del MiG-35 ha dejado abierta, intencionalmente utilizando el BAS-1000STD-1553. La carga útil máxima es de 6,5 toneladas. Los motores en el MiG-35 está propulsado por dos turboventiladores, Fadec RD-33MK, Morskaya, OSA. El RD-33MK es una variante muy mejorada y la última versión del turboventilador Klimoq RD-33 y estaba destinado a impulsar el MiG-29K y el MiG-29K-UV. Tiene un 7% más de potencia en cooperación con el modelo básico debido al uso de materiales modernos en las palas refrigeradas, lo que proporciona un empuje superior a los 9,000 KGF. En respuesta a las críticas anteriores, los nuevos motores no emiten humo e incluyen sistemas que reducen la visibilidad infrarroja y óptima. Según el episodio 160 del documental militar ruso Combat Approved, los planes para una variante de vectorización de empuje del MiG-35 se cancelaron debido al aumento de la relación de peso y la necesidad de reducir los costos. Se planeó una variante MiG-35 de vectorización de empuje planificada previamente para incluir boquillas de vectorización de empuje que podrían dirigir el empuje en dos ejes diferentes. Pero Rosso Bonore Sport también afirmó que, a petición del cliente, el motor podría equiparse con una tobera de vectorización de empuje con un armamento en enero del 2017. Durante una conferencia telefónica del presidente ruso Vladimir Putin y Yuri Esluzar, presidente de la UNAR Aircraft Corporation, informaron que el MiG-35 posiblemente podría usar una especie de armamento láser en el futuro. Las pruebas militares del láser se llevarán a cabo inmediatamente después de las pruebas de vuelo de la aeronave. Sin embargo, habrían dudas sobre si Liuzzar cometió un error al decir armamento láser en lugar de armas guiadas por láser. También se plantea que el MiG-35 sea capaz de lanzar el misil de crucero KH-36 dándole una capacidad de ataque de largo alcance que el MiG-29 no posee. En su cabina, el MiG-35 tendría una cabina de vidrio equipada con gafas de visión nocturna, una pantalla adicional para sistemas de localización óptica y una pantalla LCD multifunción de tres colores del mismo tamaño. La versión del segundo asiento del MiG-35. El MiG-35D tendría cuatro pantallas LCD en su cabina trasera. El MiG-35D usa una cabina en tándem, mientras que las versiones de un solo asiento del MiG-35 usarían la cabina trasera para almacenar combustible adicional, mientras conservan un docel de dos asientos.